Hey, hola chicos, un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy te hablo de... Yo soy Angelo y bueno, el día de hoy tenemos que hablar, como no, de la nuestra amada y querida Nintendo, ¿no? Y yo sé que cuando uno habla de este tema, cuando habla de Nintendo y cuando habla de emulación, se despiertan todas las pasiones, ¿no? De aquellos que quieren defender a su empresa multimillonaria a como de lugar. Cosa con la que yo no me opongo siempre que la argumentación dada tenga un mínimo de nivel. Un mínimo de nivel. Por favor, no vayamos a tener la misma conversación que cada vez que se tiene sobre la emulación. Salen los mismos a repetir exactamente lo mismo. Vamos a partir por el tema del día de hoy. Es que nosotros que Nintendo ha demandado a los creadores del emulador Yuzu, ¿ok? Y Nintendo, pues, los ha demandado porque evidentemente están, según Nintendo, infringiendo sus derechos de autor. ¿Ok? Entonces, pues, Nintendo ha decidido demandar. Ahora, esto tiene muchas ramificaciones y es muy importante. Y yo me he leído todo el documento legal y he extraído algunos puntos de los que quiero conversar con ustedes desde un punto de vista técnico de por qué Nintendo no tiene razón. Pero antes de que entremos en ese punto, hay varias cosas que tengo que decir. La primera de ellas es que el hecho de que Nintendo esté demandando ya es una clara demostración de que la emulación es legal. ¿Ok? Así que cualquiera que quiera venir acá con el mismo discurso de siempre a decir que la emulación es legal o que es piratería, pues, me los puede comer completos de la punta hasta las bolas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto demuestra que simplemente Nintendo, si esto fuera ilegal, hubiera ejecutado una orden, hubiera pedido una orden de arresto o de sesión o de finalización de lo que están haciendo. Y realmente lo que está haciendo es demandando. Es decir, quiere llevar esto a juicio, quiere llevar a los creadores a un juicio donde un juez le dé la razón. Es decir, que esto no es ilegal. Nintendo solo quiere demostrar que la actividad que están realizando los creadores de Yuzu es ilegal. En el caso, ya vamos a ver por qué, lo que se dice aquí, lo que se explica. Esto entonces, lo primero que demuestra es que la emulación no es ilegal. Porque si fuera algo completamente ilegal, no hace falta que lleves esto a juicio. Simplemente vas y pides una juez de muestra, mira, esto está pasando, esto es ilegal, ¿no? Y por favor que cierren el website, que cierren lo que están haciendo, que detengan lo que están haciendo inmediatamente porque es ilegal. En este caso, evidentemente, la emulación no es ilegal. Y Nintendo tiene y quiere ir a juicio a demostrar que la actividad del emulador la está perjudicando. Y por tanto, lo que están haciendo es una actividad ilegal, pero en base a unas premisas que Nintendo da. Así que ya esto queda, ¿no? Además de eso, cada vez tengo que recordar que han habido juicios anteriores de PlayStation a la empresa Connectix, que creó el emulador Virtual Game Station para Mac. Y luego fue portado para Windows un tiempo después, donde PlayStation perdió el juicio y terminó comprando la empresa VGS, que era el emulador Virtual Game Station de la empresa Connectix. También hizo lo propio con Blin, aunque a esta no la compró inicialmente, pero sí, pues, le generó tantos gastos legales, ¿ok? Que la empresa, básicamente, aunque gana el juicio, termina teniendo que cerrar porque ya no tenía, pues, digamos, dinero para seguir operando. Y esto es un poco lo que pretende Nintendo con este juicio, es generar eso, el miedo. Porque, evidentemente, Nintendo tiene todos los medios económicos para llevar esto a juicio, contratar abogados. Mientras que el grupo de Yusuf, pues, no sé cómo estará en su situación económica. No sé cómo, si lo pueda enfrentar o no, pero normalmente lo que se busca es amedrentar. Porque, evidentemente, en este caso la tienen más difícil desde el punto de vista económico. No es el caso de los cartuchos que se usan para romper la encriptación o para piratear, etc. O software que se utiliza directamente para piratear la Switch. Donde, en este caso, pues, simplemente ya Nintendo interpone una demanda. Se pone una diciendo como, mira, esta gente acá la quiero presa porque me ha hecho perder tanto y los lleva por los civiles. Los quiere preso, los quiere simplemente para dar un mensaje, ¿verdad? Ok. Entonces, habiendo dicho todo esto, evidentemente queda claro que el tema de la emulación no es ilegal. Y que Nintendo, pues, no pueda simplemente solicitar el cesamiento de la actividad. Sino que tiene que llevarlo a través de un juez para demostrar lo siguiente, ¿no? Entonces, ahora, a mí lo que me rompe un poco siempre es esta actitud, ¿no? Y además me parece un poco extraña que Nintendo lo esté siendo ahora, ¿no? Básicamente cuando es el final de la vida útil de Switch. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no hace tres años? ¿Por qué no hace cuatro? No sé. ¿Por qué pero hasta este momento? Quizás nunca pensó que estaría lo suficientemente avanzado el emulador. ¿O es que acaso este emulador capaz que la nueva Nintendo Switch 2 sea tan parecida a la Switch 1 que les da miedo de que este emulador ya tenga la mitad del trabajo hecho? No sé. Me parece una situación bastante rara, tengo que decir. Pero me he leído todo el documento legal, ¿no? Donde se presenta, pues, esta demanda, digámoslo así. Y hay muchas cosas en las que Nintendo se contradice. Y donde no hay un asidero legal. Y por eso digo que desde mi punto de vista, Nintendo lo que quiere es agotar desde el... Desde lo que es la parte económica al grupo creador de Yuzu. Y esto manda una señal muy dura. Además, porque la emulación, ya se ha dicho, no es ilegal. No importa si la consola está actualmente activa o no. No tiene nada que ver. Porque hay emuladores de Windows. Hay emuladores de Mac. Hay emuladores de Android. Hay emuladores de distintos sistemas. La emulación en sí misma, independientemente de si es un sistema activo en el momento, no es ilegal. Mientras, no se use ningún tipo de código, ¿ok? Propietario del creador del sistema. Y acá es donde Nintendo dice que los creadores de Yuzu utilizan las claves de protección de datos de los juegos y de la encriptación. Y esta es la parte que, bueno, si eso es verdad, entonces Nintendo tiene un caso. Nintendo tiene razón. Yo no sé porque no puedo revisar el código. No soy conocedor del código específico. Pero al menos las cosas que he leído y la forma en que la presentan, lo que dice Nintendo es medias verdades, mentiras o cosas puestas a conveniencia. Entonces, he sacado algunos de los puntos de esta demanda que me han parecido interesantes para comentarlo con ustedes. En el punto 2, Nintendo define lo que es un emulador, ¿ok? Y esto quiero que se lo graben porque Nintendo acá está siendo una hija de la Garam y está mintiendo directamente, ¿ok? Porque luego van a ver cómo ella misma se contradice e intenta como colocar la cosa de una manera un poco distinta, ¿ok? En el punto 2 define a los emuladores como una pieza de software que permite a los usuarios de manera ilegal jugar juegos pirateados que fueron publicados únicamente para una consola en específico con un dispositivo computarizado para jugar juegos de una consola específica en un dispositivo de computación generalizada. Es decir, un PC que nos sirve para muchas cosas, mientras que sabemos que Nintendo Switch está hecha específicamente para algo. Ya eso allí es mentira. O sea, ya específicamente está diciendo que un emulador es una pieza de software hecha, única, o sea, para eso es lo único que está hecho un emulador, para jugar juegos de manera pirata. No sirve para más nada. No hay emuladores legales, no existen emuladores de otro tipo. Todos los emuladores, no sé, estoy rojo ahora, todos los emuladores que existen únicamente tienen la función de jugar a juegos pirata en un sistema de computación generalizado. Ok, vamos a seguir. En el punto 5 dice, Yuzu, ok, de manera ilegal circunventa las medidas de tecnologías de Nintendo Switch al permitir el jugar a juegos encriptados en dispositivos diferentes a Nintendo Switch. Yuzu hace esto ejecutando código necesario para poder, digamos, derrumbar los diferentes medidas de seguridad impuestas por Nintendo para jugar a juegos ilegalmente obtenidos. Primero que los juegos no tienen necesariamente que ser ilegalmente obtenidos, para comenzar por ahí. Ok, entonces ya por ahí pues me estás diciendo que, o sea, que si, entonces lo que te preocupa son los juegos ilegalmente obtenidos. O sea, que si yo lo tengo de manera legal, esto no entra, porque Yuzu también me permite tener juegos de manera legal, porque da igual cómo lo haya obtenido, la copia técnicamente es la misma. Pero luego dice que Yuzu circunvenció. Esta parte acá no la sé en el sentido que no sé si Yuzu está utilizando código de Nintendo para, digamos, internamente hackear algo. Porque lo cierto es que Yuzu requiere que tú te bajes un firmware original, ya sea que te lo consigas por ahí, ya sea que te lo bajes original de tu máquina y además las claves necesarias para poder ejecutar esos juegos. Yuzu no proporciona absolutamente nada de esto. Yuzu no hace, como muchos dijeron, proporcionar ROMs. De hecho, tanto es así que si el juego sale antes de tiempo, Yuzu no da soporte. Y cualquiera que pregunte por un juego que, digamos, ha salido una semana o dos antes de tiempo, a Yuzu no da soporte. Y es más, te banean de su Discord si llegas a pedir cualquier tipo de información. Si el juego no funciona, Yuzu no lo hace funcionar antes de tiempo. Lo que pasa es que evidentemente, a medida que Yuzu se perfecciona más, muchos más juegos van a funcionar antes de que salga, digamos, oficialmente. Porque el emulador simplemente se está comportando de una manera más exacta al Nintendo Switch. Ok, pero si el juego sale y tiene algún bot que no le permite funcionar, la gente de Yuzu no se encarga ni siquiera de tocar ese juego hasta su salida oficial. Ok, por ahí vamos. Entonces, esta parte, si esto es cierto, ahí sí Yuzu tiene un problema. Porque evidentemente está utilizando algún tipo de código o clave de descriptamiento oficial de Nintendo que no tienen que usar. Ahora, si Yuzu no proporciona nada de esto y lo tiene que proporcionar el usuario, entonces Nintendo no tiene caso aquí. Porque Yuzu es un sistema que está emulando. Como las claves de descriptación las coloque y son obtenidas para que funcione igual como funciona en Nintendo Switch, eso no es problema de Yuzu. Técnicamente tú, en teoría, tendrías que haber proporcionado tu propio clave. Ah, pero que tú me dices a mí. Sí, pero es que todos sabemos que nadie usa sus propios claves, nadie usa su propio juego. Sí, está bien, pero también es cierto que un automóvil, ok, podemos utilizarlo para asesinar personas o para violar la ley al ir más rápido de lo que permite. Porque un automóvil, aunque la ley te diga que puedes ir a un máximo de 70 kilómetros por hora, te viene marcado para que vayas hasta 150, 200 kilómetros por hora, ¿no? Entonces tú no vas a prohibir los autos porque simplemente pueden violar la ley, ok. O sea, el auto puede violar la ley en el momento en que vas a 100 kilómetros por hora en las calles de 70. Entonces, ¿para qué el auto viene con una velocidad de 200 kilómetros si lo máximo que puedes ir es a 70? Ok, entonces vamos a prohibir los automóviles porque te permiten violar la ley, te permiten asesinar a personas, si así lo quisieras. O sea, no tiene ningún sentido, ok. Ok, seguimos. Con Yuzu en la mano, nada detiene a un usuario de obtener y jugar copias ilegales obtenidas de juegos de Nintendo Switch. Esto en el punto 6. Sin pagar un centavo a los desarrolladores ni a los tantos cientos de... bla, bla, bla y toda esta parte, ok. Ok, ciertamente si tienes Yuzu no necesitas porque... pero es que también lo puedo hacer con una Nintendo Switch pirateada. O sea, los problemas que estás teniendo no son de Yuzu únicamente. ¿Por qué te preocupa Yuzu? Ok, si eso es algo que también puedes hacer con cualquier otro sistema. O sea, puedo piratear la Nintendo Switch que está pirateada desde un año, ocho meses después que salió. Ya estaba pirateada y a día de hoy está abierta como la Meretrix que tiene 50 años en el prostíbulo. O sea, ya tiene todos los orificios completamente destruidos. Entonces, ¿por qué me vas a decir que el problema aquí únicamente es Yuzu? Cuando, como digo, la Nintendo Switch también te permite hacer todo esto sin ningún tipo de inconveniente. Yo tengo acá todos mis juegos originales, pero juego en Yuzu porque Nintendo me ha vendido un sistema que a día de hoy corre a 900p, 30fps en 2024. Oye, yo te compro la consola que la tengo allá. Tengo mi consola, tengo mi juego, pero quiero jugar a 4K60. Entonces, pues, ¿qué te importa? O sea, que lástima que vendas una consola tan desfasada que cualquier sistema a día de hoy te permita, pues, emularla, ¿no? Si no, no se podría. Nadie puede emular todavía bien una PlayStation 3. Imagínate tú, que es una consola anterior a Nintendo Switch. En el punto 8 dice que, pues, los, digamos, los acusados, ¿no? Tienen conductas ilegales. Y ha causado a Nintendo y a los tripartys daños, ¿no? Por la distribución, porque cualquiera puede jugar a estos juegos en su sistema, etcétera, etcétera. Como dije, en la medida de que Yuzu, y esto no lo puedo decir, no haya copiado ningún tipo de código o esté utilizando algún tipo de código de Nintendo, realmente no están se incumbencionando nada. Porque lo que está comportándose exactamente igual que una Nintendo Switch, ya que ellos no son los que proporcionan las claves para que tú puedas jugar a esos juegos, ¿ok? Entonces, pues, yo lo único que estoy haciendo es emulando el comportamiento de una Nintendo Switch. Es todo, ¿ok? Ya las claves las agrega otra persona. En el punto 12 de Nintendo dice, Nintendo, y esta es una parte que está ridícula de Nintendo, Nintendo autoriza a las copias de Nintendo Switch para ser jugada solo en Nintendo Switch. Mira, Nintendo. Déjame que te explique un poco cómo funciona el mundo. Lo que tú me autorices o no a hacer con el juego que yo compré, me lo paso por el forro de las bolas, ¿ok? Me lo paso por completo por el forro de las bolas, porque cuando yo compro un juego y está en mi poder, yo hago con ese juego lo que se me dé la gana mientras no esté fuera de los límites de la ley. Es decir, la piratería, que yo agarre un juego y lo comparta, está fuera de los límites de la ley. Pero tú no eres la ley. Lo que tú me autorices o no a mí a hacer con un juego de Switch, me sabe a bola y no puedes imponérselo a nadie. Tú no puedes decirme a mí ni a nadie en dónde estoy autorizado a jugar o no un juego. Es como si me... Imagínate ustedes que Nintendo Switch te dijera, no estás autorizado para jugar a Nintendo Switch mientras cagas. Entonces, Nintendo te estabas cagando mientras jugabas. No, lo que Nintendo puede hacer y lo que hacen la mayoría de las marcas es darte un soporte bajo ciertas condiciones. Es decir, cuando usted compra un software en PC y usted lo usa de una manera que no es la que el fabricante, que el desarrollador del software autoriza y a ti te da un problema el software. Por ejemplo, yo compro Photoshop y de alguna manera lo hago funcionar en una máquina virtual de Android. Algo así de exagerado, loco. Funciona, pero hay una función que no me funciona. Yo le escribo a Photoshop pidiéndole soporte porque no me está funcionando. Photoshop me va a decir, nosotros no damos soporte a Photoshop cuando se utiliza en una máquina virtual de Android. Nosotros te podamos dar soporte si lo utilizas de la manera en la que nosotros decimos que se tiene que utilizar. Es decir, si usted compró la versión de Windows y lo instaló en Windows y algo no funciona, nosotros le vamos a dar soporte. Si usted lo hizo funcionar en Android, pues muy bien por usted, lo felicito. Pero nosotros no le vamos a dar soporte ni es problema nuestro que no le funcione. Pero no me puedes decir, ¿por qué? Porque Nintendo no me puede decir a mí qué hago yo con eso. Porque si yo me compro mañana, yo agarro toda mi colección de Nintendo Switch y hago una pila de fuego allá y la quemo, a Nintendo no le importa. Si yo me compro mañana todo, todo, digamos, la distribución de Nintendo Switch que hay para Inglaterra, me la compro toda, la monto en una pila y le paso un camión por encima, a Nintendo no le va a doler ni un poquito porque Nintendo las vendió, ¿verdad? Lo que yo haga con las consolas le importa poco. Eso sí, lo que no quiere es que las piratee. Ahora, que las destruya todas en un fuego, le importa poco. Si hago lo mismo con los juegos, también le importa poco. Es decir, me los puedo romper todos, los puedo tirar a una pila de fuego y Nintendo no me va a detener, no me va a demandar, no, porque no puede hacerlo porque ese juego es mío. Y yo hago con ese juego lo que se me da la regalada gana, como si lo meto en ácido o si me meto en una bañera y la lleno de agua y me baño con todo el juego. A Nintendo no le importa. Entonces, que Nintendo me venga aquí a decir, que Nintendo autoriza, no, tú no autorizas nada. Te paso tu autorización por el forro de las bolas nuevamente porque tú no me puedes decir a mí cómo tú me autorizas a mí para jugar un juego. ¿Ok? Tanto es así que eso de la autorización no funciona. ¿Por qué? Porque tienes que colocar entonces medidas de seguridad. Si la autorización fuera un tema legal, tú no tendrías además que obligar a que el sistema tuviera un sistema de seguridad porque en el momento en que yo utilizo el juego de una manera distinta, ya yo estaría quebrando la ley y en ese momento pues Nintendo podría decir, usted está quebrando la ley porque está jugando esto en otro sistema distinto al que la ley me da la habilidad de decirle dónde puedes jugarlo. Pero no, que tú me autorices o no me autorices a mí me da completamente igual. Yo puedo jugar eso en Nintendo Switch porque la pregunta que ahora yo me voy a hacer es, entonces, este contrato que yo firmo ahora que dice que los juegos los puedo jugar en Nintendo Switch únicamente, cuando salga Switch 2 y es retrocompatible, tengo que tener un contrato nuevo por juego donde me dice, te autorizo también a jugarlo en Nintendo Switch 2 porque anteriormente nunca te lo autoricé. O sea, eso no tiene absolutamente ningún sentido. Entonces, esta autorización que Nintendo dice aquí, que ya dice así, no sirve pero para nada. No sirve para nada y es solo ganas de joder porque esto no es legalmente vinculante porque tú no puedes decir a mí qué coño hago yo con el software o cómo lo utilizo. Tú puedes decirme que no me vas a dar soporte, etcétera, etcétera, etcétera. Yo compro mis juegos y si tengo la posibilidad de jugarlo mejor, lo voy a jugar mejor porque para eso lo compré. Tu autorización te la pasa, me la paso por el forro. En el punto 12, pues Nintendo habla aquí de varias cortes y juicios anteriores que ha ganado contra dispositivos que efectivamente violaban su protección. Como era ANX Chip, el caso contra Gary Bowser, etcétera, etcétera. Que como digo, en ese caso efectivamente estaban vendiendo dispositivos que circunvencionaban la seguridad del hardware como tal. Que esto es un pez que se muerde la cola porque fíjense, la ley, la ley me da el derecho de hacer una copia. Vamos a poner por acá, vamos a buscar por acá el juego que además está causando creo que todos los problemas, inconvenientes y todas las rabias de Nintendo en este momento. Que es lo que ellos han dicho. Vamos a ver, aquí, no, este es el que hago eso. No sé ni dónde carajo está, ahora que lo pienso. Está todo menos el que estoy buscando. Aquí está. Pero aquí están los dos, ¿no? Para que vean, ¿no? Entonces, Nintendo dice que han dejado de vender, o sea que se bajó este juego un millón gracias al emulador. Que no puedes saberlo porque como dije la Switch está más que recontra-reviolada. O sea, tiene todos los agujeros completamente desflorados como una meretriz de 50 años, la patrona del sitio. Entonces, no me puedes venir a decir que todos los que se lo bajaron es porque lo iban a jugar en el emulador. Cuando seguramente una gran mayoría lo iba a jugar en su Switch violada. Pero en todo caso, en teoría la ley me permite a mí hacer una copia de seguridad de mis juegos, ¿verdad? Porque evidentemente se me pueden dañar, se me pueden romper. ¿Y qué pasa? Que nadie me los va a devolver, ¿no? Entonces, la ley te permite hacer una copia de seguridad. ¿Cuál es el problema con esto? El problema es que cuando usted quiere hacer una copia de seguridad, no puede. ¿Por qué no puedes hacer una copia de seguridad? Porque para hacer una copia de seguridad tendrías que tener una Nintendo Switch pirateada. ¿Ok? Porque Nintendo no te da una opción legal de meter tu juego y hacer un dump y guardarlo. Y decir, bueno, si pasa algo allí lo tengo, ¿no? Porque Nintendo protege su consola. Pero entonces, al mismo tiempo, Nintendo hizo lobby para proteger la protección de los sistemas. Lo que quiere decir que para tú hacer un uso legal de tu copia, tienes que romper la ley para poder hacer que la Nintendo Switch te permita hacer la copia. Entonces, por un lado, se supone que legalmente puedo tener una copia, pero para tener la copia necesito quebrar la ley que es la de que la Nintendo Switch me permite hacer la copia porque solo la puedo hacer con una Nintendo Switch pirateada para poder usar alguna opción que me permita hacer la copia de esto porque Nintendo no me da ninguna opción legal. Entonces, ¿se dan cuenta cómo ellos hacen la ley? Te dicen, sí, no, haz la copia de seguridad y al mismo tiempo hacen la trampa. Es ilegal desprotegerlo, ¿no? Aquí, ok. Aquí viene, en el punto 14, bueno, viene una parte, digamos, que dice que Nintendo ha invertido muchísimo dinero en proteger a Nintendo Switch y a su juego a través de medidas, que esta protección cuesta a Nintendo y, bueno, hagan los empleados y que los creadores de esto tienen que ser responsables de lo que están haciendo, etcétera, 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 ¿no? Porque, bueno, según nuevamente, el emulador, pues, viola el hecho de la desencriptación. Como digo nuevamente, si esto es verdad y ellos han usado, pues, tiene todo el derecho y nadie manda a los desarrolladores a hacer esto, pero bueno. Pero aquí viene el punto. ¿Se recuerdan cómo al principio Nintendo había definido la emulación en el punto 25? Porque es mucho más largo, yo lo leí completo, pero con estos puntos creo que cerramos. Además, hace un video bastante largo. En el punto 25, Nintendo había definido a los emuladores como un software que te permite correr copias ilegales, esencialmente que no servía para otra cosa, ¿no? El punto 25 es interesante porque Nintendo dice lo siguiente. Debido a la larga popularidad de los juegos de Nintendo amados a través de las generaciones en consolas anteriores, Nintendo algunas veces hace que juegos que estaban anteriormente hechos, que tenían copyright o derechos de autor para consolas anteriores, que sean jugables en consolas nuevas. Por ejemplo, en 2017, Nintendo lanzó una consola dedicada llamada la Super Nintendo Entertainment System Classic Edition, la que nosotros le llamamos Super Nintendo Mini, la cual podía jugar a los juegos de Nintendo de los años 90 y tenía 21 juegos preinstalados de esa plataforma histórica. Ah, interesante, pero lo que no dices en ningún momento es cómo mierda esos juegos funcionan en la Nintendo Switch Mini. No usas la palabra emulación para ningún lado, aunque sabemos que tiene un emulador, para decir que para jugar a esos juegos estás usando un emulador. Que ojo, que alguien me querrá decir, pero es que Nintendo sí tiene derecho a emular. Claro, Nintendo tiene derecho a emular todos sus juegos, pero lo que está haciendo es que primero me dice que el emulador es una pieza de software hecha para jugar juegos ilegales, como definición general, para poner ya de nombre negativo a la emulación, para que el juez o quien esté leyendo, si no es letrado en la materia, diga, oh, un software que es maligno, porque se ha creado un software maligno, pero en la .25 nunca dices que utilizas para ese mismo fin, que es tu derecho, lo que tú inicialmente señalaste como el mal en todas sus instancias, que es la emulación. Entonces el problema aquí no parte de la emulación, que es donde está mi problema con toda esta demanda. Porque como digo, una cosa es que tú vayas contra Yuzu porque te está violando códigos o patentes o maneras de circunvencionar tu derecho, y la otra es que vayas contra la emulación como un sistema negativo, cuando tú misma utilizas la emulación en tu propio sistema, pero únicamente obvias nombrarla para no parecer una puta hipócrita. Ese es el problema real, donde lo que se nota es que Nintendo lo único que está buscando es la intimidación, ¿ok? Es la intimidación, y evidentemente hacer que los creadores del emulador desistan debido a los costos legales que esto puede acarrear. Sin embargo, yo espero que esta gente no se deje intimidar, ¿ok? Y lleve esto hasta las últimas consecuencias. Así signifique que nosotros, los usuarios, debamos apoyarlos vía un GoFundMe, Kickstarter, o lo que sea que necesiten. Ya de por sí hacen alrededor de 27 mil, unos 30 mil dólares al mes, y lo he visto que ha ido creciendo, no mucho, pero poco a poco durante las últimas horas, ¿ok? Y si esto va mayor, es pues que la gente se una y luche hasta el final, porque aquí hay mucho más en juego de lo que ustedes pueden creer y de lo que pueda parecer, ¿ok? Entonces, yo, por ejemplo, yo me jugué a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, este es el Breath of the Wild, al completo, de principio a fin en el emulador, a 4K, 60 FPS, pero yo me compré mi copia día uno, o casi, porque estaba de vacaciones en Estados Unidos cuando salió, y tengo mi Nintendo Switch. ¿Qué le importa a Nintendo cómo mierda estoy jugando yo esto? A Nintendo no le importa, Nintendo lo que está haciendo es un hipócrita acá, porque quiere culpar de una situación únicamente al emulador. Cosa que además hay otro emulador que no sé si también pretende demandar, pero aquí tiene que haber algo más escondido, ¿ok? A lo mejor Nintendo pretende lanzar algún servicio para PC, donde te puedas jugar los juegos, porque esa es la otra. Yo entiendo que vaya contra páginas de ROM, no lo comparto, porque como digo, mi problema con Nintendo es que no te pone a disposición los juegos para comprarlos, y el único medio que tienes para jugar a esos juegos que Nintendo misma no te quiere vender, es la emulación. Entonces, si tú no estás haciendo dinero de vender tu propio juego, ¿cómo puedes señalar que estás perdiendo dinero, ok? De juegos que tú misma no vendes. Eso es el caso de los ROMs. Ahora, acá en este caso, puedo entenderlo, porque su consola evidentemente está activa, y Nintendo dice, estoy perdiendo dinero porque un millón de personas se bajaron el juego y me están perjudicando. Lo que me parece hipócrita es querer culpar a que ese millón de personas que se bajaron el juego era para jugarlo allí, cuando Nintendo sabe muy bien que de sus 125 millones de consolas vendidas, debe haber un gran porcentaje completamente pirateadas, porque todos los modelos están completamente violados, y por dos dólares, dos pantes compras, lo que necesita para desbloquear el sistema. Son todas muy fáciles de desbloquear y hacer lo que te da la gana con ellas. Entonces, aquí hay algo que no me cuadra en lo que Nintendo está haciendo, ni las motivaciones que hay detrás, porque o Nintendo quiere empezar a vender juegos viejos en PC, y evidentemente esto no es algo que le convenga, o algo más ocurre. Porque incluso lo dice en el mismo .25 que le llamó antes, donde coloca que, por ejemplo, Nintendo también ofrece una suscripción de pago en la Nintendo Switch, que le da a los usuarios un acceso a más de 100 juegos de legado, como Game Boy, Game Boy Advance, Super Nintendo 64. En corto, la habilidad de jugar viejos Nintendo, de jugar juegos viejos de Nintendo en su dispositivo, es un mercado importante para Nintendo hacia el futuro. Y esto es lo que a mí me hace pensar, que aquí hay algo más que Nintendo está, y por eso ahora está atacando esto, porque le preocupa quizás que quiera empezar a poner ciertos juegos al alcance de otras plataformas, y pues para qué alguien lo va a comprar, sobre todo en PC, si ya está una posibilidad de jugarlo, porque no entiendo por qué hacerlo seis años después que este emulador se empezó a hacer. Así que bueno, yo lo voy a dejar por ahora, porque creo que es un video largo, creo que ha explicado todos los puntos que más me interesaban, comentarles, y una vez más, como digo, si me vas a venir con el tema, es que la emulación es ilegal, también me lo puedes, en forma de asterisco, te acercas, quitas rodillas, te pones y le das en forma de asterisco, porque la emulación como tal, no es ilegal. Ya esto está más, hay más jurisprudencia al respecto, esto está más que dicho, el problema de lo que se puede presentar acá, es de lo que haya en el código del emulador de Yusuf, que ya eso es otra discusión, ¿ok? Y habrá que ver qué dicen los resultados, o cómo se da esto. Pero como siempre, pues es Nintendo la que busca joder a la gente. Siempre Nintendo, siempre. Excepto cuando lo hizo Sony, pero perdió, y después dejó ese peo así. Un saludo, y como siempre nos vemos en un próximo episodio de hoy, te hablo de... Hasta luego.